Por eso es en la playa, mi amor, porque aquí va a venir a disfrutar de los ricos, lo caliente de ellos. ¿De qué? Va a venir a disfrutar aquí en la playa, va a venir a sentir lo que hay en la playa. Yo de irla viendo, que es mí. ¿Dicho, déjame verme? Lo digo. Ay, pero que ya sentí. ¿Qué va a querer, pues? Bueno, yo, este... Los tacos de aquí son muchos. Voy a llegar. Mariano. Ah, este, este. ¿Qué va a comer? Jessica, ¿qué va a poder hacer? No sé, bebé. No sé, bebé. Tacos de res. Yo también, tacos de res. Porque el pollo es carnívoro, y yo soy... Ay, qué rico. Ay, no, no me... Ay, qué rico. Ahorita la sentí. Más para acá, Jessica. Ahí me hizo. Sí. No, pero vamos para casito. Qué belleza. Para que le pegue el aire. Por favor. Ay, qué rico. Qué rico. Un gran corazón. No. Una persona me dijo por ahí. No, chica. Pero como ustedes... Pero como ustedes... Ustedes no sufran. Porque ustedes tienen aire. Ay, sí. Y una persona me dijo por ahí. No, pero ustedes nosotros. Tenemos. Los aire verdaderos. Los pulmones. El aire que le deja ir. Pero ha dicho va. No, pero ustedes no sufran. Ustedes tienen aire. No, pero ustedes no sufran. En los pulmones. No. Ay, no. No, pero está serio para dormir a las noches hoy. Bueno, y de qué va a querer? Yo ya le dije que... Dos órdenes. Luego una orden de res. Y la de ella no sé de qué. Igual de qué va a querer, dice. De res. Usted de qué va a querer, dice. Hay dos hamburguesas. ¿Qué más tiene? Tortas, hamburguesas. ¿Qué pica? Pizzas. ¿Qué pica? Todo eso en orden. Mmm. No, si esta cartera no me va a pagar. No, no, no le va a pedir. No le den nada, entonces. Bien taco tele. Ella también. De res. ¿Va que sí? Ah, pues sí. Tres órdenes de tacos de res. Es que usted tiene que pedir. Usted mire cuando invite a su mujer, ¿verdad? Usted me entiende. Cuando invite a su mujer a comer, usted pida. Porque la mujer nunca pide. Si no sale con la pregunta. ¿Y qué vas a pedir vos, mi amor? Y, o sea, entonces mejor pida de usted. Para que no le ande preguntando tanto. Por eso usted, mi amor, acaba de pedirme a mí. Correcto. Así tiene que ser para que no nos mandemos. Ay, 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 ay. Yo algo así le escucho, ¿no? Para que sí, como que. Ok. Sería aquí, eh. La mujer Virios, eh. Frente a la cancha. No sirviera para cantante. Pero usted. Te necesito aquí a las doce. Pero no tengo tiempo. Con, 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 con. No, no. Permítame. Permítame. A esta me refiero. Yo voy a dar permiso. ¿Con qué derecho esa mujer le habla así? Porque es una de las personas que no respetan. Va que sí, sí. Porque yo, yo sentí que le. Porque yo, una persona que no conozco, yo sé que voy a tratar mi vida. Ajá, porque, mmm, o sea. ¿Lones aquí? O sea, ¿con, con qué seguridad? Pues. ¿Y qué onda tienes ahí? Pues la conoce o la conoce. Ya que había una. Ya. Ya. Vaya. Vaya. No es que. No es que lo siento mucho. Pero no. Yo no es diseñosa. Y va el propio lo está preguntando. Vaya. 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 Ay, nos enseñó ya. 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 Vaya. Desde arriba. Desde arriba. Porque yo no he visto bien. Vaya. Te enseñe. Te enseñe. Vaya. Ah, sí. No, no había texteado antes. Ajá. Sí, sí. Porque aquí. Que no nos vamos a andar con titir y guate ni más. No va. Aquí. Que se me quita ya. A defender. A defender. A defender el honor de Jessica Guardado. Sí o sí. Ya no. Que se me quédese. Ya no pelea yo nada. Es que. Es que. Es que. Ay, Diosito. Ya. Tiene mucha. Mucho. 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 Tiene mucho. No. Eso no me importa. A mi otra. No. 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 Yo. Porque a mi otra cosa me ha ofrecido. Es que no hay nada que ver. Ni. No. No. Es que son. Ay. Que rico. Huele muchachas. Esas maneras tienen. No tienen paracitil. porque me encanta hoy le salen a morir los paraciatos me encanta la gente que me encanta como te veas de maquillaje es que igual y así que es casi nunca usa maquillaje y yo lo labial vamos a comer cuántos helados cada uno dígame mandan sombra unas me mandan una 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 paleta de sombra de un solo aterrisa la pero usted me dice me mandan paleta como mi amor pero yo para esto aquí tenés a tu amiga tu compatriota yo no ando viendo a nadie no divertimos y hoy cuando me ve va a traer leche allá por mi colonia el otro día voy a invitarme no no quedo muy lejos bueno de de del te ir de la cristal para adentro no tanto si de alipa arriba no para la ría vas a pasar la calle que esta la parte del río la que se oye al otro lado lupita y me dice la l adversidad es que esa mucha esa es bien hiperactiva ay yo si y esto que no me ha visto en otras cuestiones yo creo que en casa hay que de ire de vuelta Yo sé que sí. Ay, vea mi amor. Solo salgamos. Juntas. Que no vea mi vida. No, no. Solo vamos a pagar así como para ellos. Mira, maestro, un día de esto nosotros le vamos a alquilar el carro. Sí, nos puedes prestar así. Has alquilado nada más. Nos va a alquilar el carro porque nosotros queremos salir. Entonces nosotros vamos a conseguir chofer y nosotras las dos sentadas atrás. Usted me entiende, ¿verdad? Como Kareli Ruiz y la mona nos vamos a sentir atrás. ¿Usted me entiende? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Diga que sí, muchacha. Sí, diga que sí. Porque es para salir nosotras. Yo no nos quiero dejar salir. Necesitamos un espacio, ¿verdad? Y las mujeres. Sí, vaya. No, vamos porque nos vamos. Yo dijo que sí las señoras. Así que... Muchacha, muchacha, perdón. Es que mire, es que me regañan. Estas cuando voy a lugares y a las señoras les digo, muchachas, se enojan. Estas a mí me vuelven loquiri porque les dije señora. Ay, que les vaya bien, muchachas. Porque me están haciendo... Oye, no, esta bestia peluda. ¡Ven, ven, ven! Es que esta bestia peluda. No, 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 no vamos atrás. Pero porque estamos ahí queriendo robar el carro, ¿verdad? Ay, mira, yo, ¿dónde quedo? No, porque ustedes ya pasamos trayendo allá, nosotros allá nos encargaron. Dígame. No, cállate. Eso es... Calle, ese es el secreto para nosotros. A él no le vamos a dar dirección alguna. Entonces, ya está el carro y eso lo vamos a... Lo chistoso es el que aparezca chocado por allá, ¿verdad? No había el por donde andaban. Y aparezca el carro chocado. Ay, no le iban teniendo las palabras. Miren, qué mejante cara de caballo. No, sabe manejar ese chato. Sí, mi respeto. Sabe más que vos manejar ese chato. No es por nada. No, él nos enseñó hasta lo de la puerta. Cosa que más que nosotros, vergüenza. A mí vergüenza me daba fiel porque desde dentro y el muchacha... A mí me dijo muchacha. No, porque a pesar de que vos ya lo habías revisado, él estuvo revisándolo, viéndolo, ¿vien? No lo habías revisado. Él sí. Y le pregunté yo que por qué iba pitando. ¿Se acuerda que le andaba pitando una cosa arriba y él nos dijo por qué pitaba? Ah. La cosa que había que se le ponía el gran cuadro así arriba que se pone la ventaja. Pero como entonces no tenía aire el carro, y entonces solo la mandó fuera que andaba, ella solo así, la llevaba en todo el regreso. No, y no le sentía quizás... No, pero igual porque a mí no me gusta mandar el vidrio cerrado. Yo le dije y se lo bajé. Bueno, nos vemos en un próximo video, gente.